Mira qué cosa más linda, más llena de gracia Es esta muchacha que viene, que pasa Con su balanceo cañino del mar Niña de cuerpo dorado, del sol y el panema Con su balanceo es todo un poema La chica más linda que he visto pasar Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe La belleza que es no solo mía Y que ahora pase a soledad Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe La belleza que es no solo mía Y que ahora pase a soledad Ah, tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking When she passes, each one she passes goes Ah, when she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently And when she passes, each one she passes goes And when she passes, each one she passes goes Ah, oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her How can I tell her I love her How can I tell her I love her And when she passes, each one she passes goes And when she passes, I smile But she doesn't see 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 Gracias por ver el video